Gran expectativa ha generado la primera reunión de la comisión especial la cual estudia la reforma laboral donde el empresariado ha planteado la revisión de la cesantía, sin embargo se oponen los sindicatos. Carlos Guzmán nos amplía. La Comisión de la Comisión La Comisión de la Comisión La Comisión de la Comisión La Comisión La Comisión El gobierno dominicano ha reiterado que no tocará la cesantía laboral ya que no llegó a un punto de consenso en la mesa tripartita.